Mi esposa y yo fuimos a la iglesia el domingo en la noche, a la cual siempre asistimos, y luego regresamos a casa como cualquier otra noche normal y nos acostamos. A eso de las tres de la madrugada, fui tomado. No supe cómo, pero me encontré tirado en la celda de una prisión, como cualquier celda que usted se pueda imaginar, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo sólo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo volvió a oscurecerse. Me vi en una celda y estas cuatro criaturas estaban allí conmigo. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No supe por qué pero Él me lo explicó en el camino de regreso. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, de doce o trece pies de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. Era realmente enorme. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies, y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. No había simetría. Un brazo largo, un hombro, era una criatura horrenda, muy horrenda. Ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Y supe que habían sido asignados para torturarme. Hay algunas cosas que voy a decir, que no sé cómo la supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Estás más consciente de lo que estás en tu cuerpo físico aquí. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda y que no tenía absolutamente ninguna fuerza en mi cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me está pasando? Yo estaba consciente de que a mi esposa y a mí nos gusta ejercitarnos, lo sabía, pero no tenía fuerzas, estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared, como quien coge un vaso y lo tira contra la pared, así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, lo sentí romperse. Sentí dolor, y allí, tirado en el piso comencé a aclamar por misericordia, pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia, absolutamente ninguna. Uno me levantó, y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí. Era un odio tan intenso contra mí y yo me preguntaba por qué estaba vivo, por qué estaba pasándome esto. No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, sólo carne colgando, porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno. Tampoco hay agua en el infierno. Entendí que ellos tienen mil veces la fuerza del hombre. Y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced y ellos no tenían ninguna misericordia. Los demonios rigen tu vida en el infierno. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz, que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemándose, a sulfato, así era el olor de los demonios. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida o huevos podridos y leche dañada, y todo lo que usted se pueda imaginar, sólo que mil veces peor. Era tan tóxico, que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo, morirías. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Era tan horrendo, pero no puedes morir. Tienes que soportarlo. Ellos maldecían a Dios con profanidades. Es un lugar cruel, miserable y horrible que tienes que soportar. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la más alta forma de su creación y estos demonios son la forma más baja. Como humanos nosotros trabajamos duro para salir adelante, en la vida, nos superamos y estudiamos. Y en el infierno tu vida está regida por los demonios. Estas criaturas tienen un consciente intelectual de cero. Son absolutamente ignorantes. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti, y torturarte. Eso es todo lo que ellos saben hacer. Ellos controlan tu vida y no puedes hacer nada para evitarlo. Y así sigue, y sigue. Era una cosa horrible, tener que ser manipulado por esas criaturas, que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cual nunca antes yo había sentido, y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera, logré arrastrarme fuera de la celda, aparentemente ellos me dejaron hacerlo, y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección, y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos. Billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones, era un ruido muy fuerte. Si alguna vez has escuchado a alguien gritar, ¿es algo molesto, no? Pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta tu mente, no puedes soportarlo, deseas taparte los oídos pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, porque está dominado por el miedo, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada, ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Hay una oscuridad que se puede sentir. Tú puedes sentir las tinieblas. Y el temor, debo decirte, era tan poderoso que te atrapaba. Es como, ¿alguna vez has visto una película de terror donde se te eriza la piel? Ese segundo. Si puedes tomarlo y multiplicarlo por mil y sostenerlo ahí, así es como estás todo el tiempo, y yo conozco algo sobre él. Miedo. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra, y pude ver unas llamas de fuego. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente para ver el panorama del infierno. Las tinieblas. Eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde. Nada de vida de ninguna especie. Solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas. Subían muy altas, y me permitieron ver el lugar. No hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida como la. Disfrutamos aquí. Los árboles y el aire fresco y todo lo demás. Nada de eso. Todo allí es absoluta. Mortandad. Y cuando hablo del calor, este era tan intenso, que no se puede describir. Eso es lo que está pasando en el infierno. Es tan caliente. Todas estas cosas deberían matarte, pero no mueres, sino que tienes que continuar soportando todas esas cosas. Yo quería paz mental para alejarme de esos gritos y salir de allí, como cuando tú quieres regresar a casa luego de un día ruidoso y difícil. Pero allí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos. Y nunca jamás puedes librarte de ellos. Nunca. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar, algo. Vergonzoso. No hay agua en el infierno. No hay humedad en el aire. Es totalmente seco. Te sientes desesperado. Por una gota de agua, tan solo una. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar sobre esto, porque no deseo recordar el tormento. Pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé, no puedo soportar esto, no puedo soportar esto. Y de repente algo me agarró y me empujó fuera de esta celda. Yo sé que fue el Señor, pero en ese momento no estaba seguro, no lo sabía. Yo estaba allí como un inconverso. Así que no sabía estas cosas. Yo fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo, y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba. Y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos, personas en el fuego, gritando, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente. Pero el calor y las llamas eran peor. Y estas personas estaban implorando salir de allí. Había una enorme criatura vigilando al borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salirse, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se le permitía salir. Y yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían a la misma vez. Tienes sed, hambre, estás exhausto y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir, tal como lo necesitamos ahora, nuestro cuerpo necesita reposar. Yo estaba en la orilla de este hoyo de fuego, y vi todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted pueda imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes. Enormes, pequeños, habían gigantes, arañas enormes. Cinco pies de alto, ratas, serpientes y gusanos. Allí hay toda clase de criaturas abominables. Por todos lados. Y parecían estar encadenadas a las paredes. Me pregunté por qué estas cosas estaban encadenadas a las paredes. No lo comprendía. Pero ese terror era tan aplastante que ni siquiera podía soportar tolerar el miedo. Pero lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que yo entendía, que la vida seguía su curso aquí en la tierra, y que las personas aquí, la mayoría de ellos, no tenían idea de que ese mundo existe. Ellos ni siquiera saben que hay otro mundo aquí y que hay billones de personas sufriendo e implorando por una oportunidad para salir de allí, pero ellos nunca tienen oportunidad de salir. Ellos están molestos con ellos mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Están atascados allí para siempre. Esto es lo peor del infierno, no hay absolutamente ninguna esperanza de salir alguna vez. Yo entendía eso. Yo podía entender y comprender lo que es la eternidad. Nosotros aquí no podemos comprenderlo a cabalidad. Pero yo no entendía, y sabía que estaría allí para siempre y siempre y siempre y que no tenía esperanza de salir. Yo pensaba en mi esposa, que nunca podría regresar a donde ella. Yo siempre le decía que si alguna vez nos separábamos por un terremoto o alguna catástrofe, yo la encontraría a ella. Pero ahora yo no podía llegar a llegar a donde ella estaba, nunca la volvería a ver, y ella no tendría idea de dónde estaba yo, nunca más podría volver a hablar con ella. Ese pensamiento me molestaba terriblemente. No había esperanza en este lugar, nunca sales de allí, ¿entiendes? Nunca puedes salir de allí, jamás. ¿Sabes? Aquí en la tierra siempre hay esperanza. Aun las personas en los campos de concentración tenían una esperanza de salir o de al menos morir para escapar sus circunstancias. Pero en la tierra nunca hemos experimentado una situación totalmente ausente de esperanza. Para entonces, iba subiendo por un túnel, aterrorizado y totalmente perdido, con miedo a estos demonios, cuando de repente, Jesús apareció. Alabado sea el Señor. Jesús apareció. Una luz brillante alumbró todo el lugar, yo sólo veía su silueta, una silueta de hombre, pero no podía ver su rostro porque era muy brillante, y yo caí de rodillas y me derrumbé, no podía hacer nada, sino adorarlo, adorarlo. Estaba tan agradecido. Sólo un segundo atrás estaba perdido para siempre, y ahora de repente, estaba fuera de aquel lugar, porque ya yo conocía a Jesús. Cuando recobré mi compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, le dije al Señor, no creo que verbalicé la pregunta, simplemente lo pensé y el Señor me contestó por qué te envié a este lugar. Yo estaba asombrado por sus palabras. Pensaba que todo cristiano creía en el infierno. Pero no todos creen en un infierno literal. Entonces le dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pero él no me respondió a esta pregunta. No tengo idea de por qué él me escogió a mí para ir allí, y no sé por qué, pero él no me contestó esa pregunta. Él me dijo, ve y diles que yo odio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación vaya a ese lugar, ninguno. No hice esto para el hombre. Esto fue hecho para el diablo y sus demonios. Tienes que ir y decirles. Te he dado boca para hablar, tú ve y diles. Y yo pensé para mis adentros, pero Señor, ellos no me van a creer, ellos van a pensar que estoy loco o que tuve una simple pesadilla. ¿No pensarían ustedes eso? Entonces el Señor me respondió y me dijo, no es responsabilidad tuya convencerlos, sino del Espíritu Santo. Tú ve y diles. Él también me dijo, diles que vengo muy, muy pronto. Y otra vez me repitió, diles que vengo muy, muy pronto.